Tengo una vecina que cada vez que me ve Me tira una guiñahita Luego mira para un lado y me hace una ceñita Pero en forma de entender tal parece que me dice Que quiere irse conmigo a dar una vueltecita Y en verdad que mi vecina está muy bien formadita Pero lo que me preocupa es que esa mujer Es el carnicero del barrio que me llama Pica Pica Vámonos lejos vecina donde no esté Pica Pica Si quieres mi vecinita te llevo para la China Vámonos lejos vecina donde no esté Pica Pica Que yo te llevaré, te llevaré Nos vamos pa' Bocachita Vámonos lejos vecina donde no esté Pica Pica Donde, donde no esté, donde no esté Pica Pica Vámonos lejos vecina donde no esté Pica Pica Vámonos lejos vecina donde no esté Pica Pica Vámonos lejos vecina donde no esté Pica Pica No, 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 no Donde no esté Pica Pica Ven, ven, te llevaré Debe ser pica, pica Nos iremos, nos iremos para la China Debe ser pica, pica Pero que pica, pica, pica Oye que rico Vámonos Leo, vecina Donde la estética pica Arrolla, avanzado Donde la estética pica 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 ¡Gracias!